Estefanny, por favor, te les cuento, tómate para que te des, les cuento, les cuento, les cuento, les cuento, les cuento, les cuento. Gracias, caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? El peruano afincado en Barcelona, Santiago Roncagliolo, publica La pena máxima, donde relata los entresijos de un crimen perpetrado en pleno mundial de fútbol. Yo siempre he corrido muchos riesgos. La exposición Castillo de Guarmey reúne cientos de piezas de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años en Perú. Llega a Madrid la cuarta edición del Festival de Fado, junto con una exposición sobre este género musical portugués en el cine. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. Es un heredero de Heráclito, uno del filósofo griego del movimiento. La sensibilidad liberal y democrática de nuestro país y de nuestro continente no sería la que es. Hemos dejado una huella en nuestro tiempo como un gran pensador, un gran artista, un gran defensor de la cultura de la libertad. No hubiésemos tenido, por ejemplo, la conciencia del drama de la Europa del Este, de la Unión Soviética. Siempre cuestionó toda forma de conformismo intelectual o político. ¿En qué se equivocó? Bueno, todos nos equivocamos en tantas cosas, un millón ochenta y tantos años. Todo el que se arriesga a tener opiniones, a dar un paso al frente, pues corre el riesgo de equivocarse. Él comenzó como marxista, como tantos escritores latinoamericanos. Luego tomó una actitud crítica hacia el marxismo. Siempre está abierto, está variando, está cambiando. Se volvió un demócrata con una inclinación liberal, sobre todo en lo que se refiere al ámbito político. Aceptó el PRI como un fenómeno histórico mexicano que había dado cierta estabilidad al país. Nunca fue ni agresivo ni ofensivo, él tenía su filosofía, tampoco marcó con qué partido estaba. Es un hombre que no acepta nunca una posición rígida y que no se enclaustra, que no se encierra en una posición. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Ron Gagliolo, La Pena Máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. Para esta novela negra, ¿has contratado a un negro? He contratado al fiscal Félix Chacaltana, que trabaja como negro. Me lo tienen maltratado, me lo tienen trabajando en el sótano de una oficina administrativa. Creo que debería ser una huelga, pero no tiene valor para hacerlo. ¿En qué caso Santiago Ron Gagliolo contrataría a un negro? Creo que si fuese a contratar a un negro, ya lo cobraría yo directamente, si ya tengo oficio en el trabajo. ¿Cuándo uno deja de ser niño? Yo creo que uno deja de ser niño cuando pierde la inocencia. El personaje de mi novela, de La Pena Máxima, Félix Chacaltana, pierde la inocencia en cada novela. Y de hecho, en La Pena Máxima la pierde dos veces, la pierde en lo político y en lo sexual. Cuando tu mejor posibilidad de pasar la noche es ver la tele, ese es el momento en que eres adulto. ¿La investigación sobre el pasado debiese ser una obligación a nivel gubernamental, a nivel de nación? Me impresiona que en Perú, en Chile, en Argentina, la gente pide saber de su pasado, pide volver a mirar el pasado, pide guardar esa memoria, mucho más que en España. ¿Qué te pierde si estás apegado, como el personaje aparentemente, a la legalidad? Yo creo que no está mal que estés apegado a la legalidad, en general. Pero lo que le pasa a Chacaltana es que no es que le esté apegado a la ley, es que está apegado al procedimiento administrativo. Muy a su pesar, Chacaltana termina por descubrir las cosas que pasan, porque ese es su mundo, él está mirando los papeles. Si mirase de verdad a la realidad, no descubriría nada. En una entrevista dijiste que lo bueno de cuando has perdido todo es que ya no tienes nada que perder. ¿A qué te referías? Yo siempre he corrido muchos riesgos. Riesgos creativos, hacer cosas que nadie esperaba que yo hiciese. Incluso riesgos físicos por meterme en problemas. Si ya te han caído encima, ya no te pueden hacer más daño, ¿no? Y entonces eres más libre que antes y vuelves a meterte en líos, que es algo a lo que yo soy muy aficionado. La memoria ha sido como una madre para usted. Quírala y respétela. Hemos solicitado que lo expulse inmediatamente del país. Está usted detenido. Voy por la fuerza. Está cometiendo un secuestro. ¡Armario! ¡Armario! La melancolía y la nostalgia, también la alegría, aunque menos, llega a Madrid a través del Festival de Fado. Música, cine, exposiciones y conferencias en los teatros del canal, en torno a este género musical portugués. Não só a melancolia e a nostalgia compõem a forma mais tradicional da música portuguesa. O Fado é vida. Não é música do clássico. É música da rua. Amiga, noiva, mãe, irmã. Eu não gosto que digam que o Fado seja triste. Acho que o Fado é intenso. Porque a própria vida é assim. Eu tenho poemas que são muito pesados e são realmente tristes por causa do poema. E tenho outros que são muito alegres. A vida é assim. Às vezes estamos a rir, às vezes estamos a chorar. Em sua recente carreira, Gisela João é a premiada melhor Fadista de 2013. E sua potente voz faz parte do quadro de artistas do Festival de Fado 2014, edição de Madrid. É conseguir captar a atenção de malta nova, ouvir Fado. Eu canto Fado e eu gosto de música eletrónica, eu gosto de tecno, eu gosto de trance. Isso não quer dizer que seja incompatível. A música, quando é boa, é boa. Eu não sei muito bem essas conversas mais eruditas do Fado. Porque é preciso nascer-se Fadista e fazer... Eu não sei muito bem o que é que é preciso. Eu acho que o Fado acontece sem se perceber como. No mês de junho, entre as paredes do Teatro del Canal, Portugal e seu Fado tomam forma de cinema, exposições, workshops e concertos através de seus mais representativos artistas. O Fado da Bia vai estar cá. É uma das minhas Fadistas de eleição, se não a preferida. É do Porto também, do Norte de Portugal. E tem uma história de vida incrível. O que eu sinto sobre o Fado? Tópicos que seriam, seria amor, povo, história, rua, vida. Amor, 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 amor. Povos vizinhos que muitas vezes se ignoram, terão a oportunidade de um resgate nesta quarta edição do Festival de Fado, de 19 a 21 de junho, no Teatro del Canal, em Madrid. E nos adentramos no riqueza, misterioso e inabarcável sabor a México a través de sua gastronomia que se expande por Nova York a través da cocina do chef Dani Meña. Quando começou o Echondumbo, a ideia original realmente era fazer comida. E sempre me custa um pouco de trabalho usando as palavras tradicional e autêntico. Porque no momento que cruzas a fronteira, no momento que saís desse território, se perde um pouco a autênticidade, a tradicionalidade. Mas eu queria fazer comida que gostava de comer. Era o que eu considerava comida mexicana. O que era realmente que tenía, o sazón, o gosto, o placer que te dá, o complexo e sencillo que é a comida mexicana. Quando um mexicano me dize, sabes que, que rico estuvo. Me supo a comida mexicana, eso me dá validez en todo o que estamos fazendo. E realmente como que quando empezamos Echondumbo, dijimos, sabes que queremos representar México e a cultura actual, metropolitana, contemporánea, con a comida e luego con os tragos. E dijimos, sabes que queremos hacer cocteles e queremos hacer tragos que tengan, que representen México actual. Então temos as margaritas, e isso é algo que não podes tirar do menu. Há muita gente que dizia, não podes comer bem comida mexicana aqui em Nova York. Mas já podes conseguir bastante coisas muito boas e muito tradicionales. E há de tudo. Sembrado, vem a ideia primeiro. Somos uma mescalería, então, obviamente, o agave que é sembrado, cosechado em México, e a ideia é que está como sembrado com a fundação de México. E aí Se corta o plátano eu para o bolsinho, então este tempo, 100 lucas, que nem seis meses, já faz tempo que não tinha algo de plátano, para poder comerlos. Se faz as escutas com fuleados, não é? Se juro que eu não te perdi. Echondum, echondum! 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 Estábamos tú andando a la silla, igual que cuando teníamos 17 años. Los lugares llenos de personas no significan tanto. Si van a 40 luces, si no está bueno, es como si van a 40 luces trabajando. Estarán con nosotros los Rockets. ¿Es los Rockets? Sí, me di cuenta. Puta, qué manera de pasarlo regular. La Guerra Civil Española, que se desarrolló entre 1936 y 1939, dejó aproximadamente 200.000 víctimas mortales, de las cuales 50.000 eran republicanas. Este sector de la guerra fue apoyado por las llamadas brigadas internacionales, compuestas por voluntarios extranjeros de 54 países, entre los que se encontraban algunos mexicanos. El fotógrafo mexicano Adrián Bodeck realiza una recuperación fotográfica y testimonial de 29 sobrevivientes de aquella lucha contra el fascismo. Su libro se titula Memorias Vivas, Brigadas Internacionales, del editorial La Oficina. Honrar a las brigadas internacionales no es un ejercicio de nostalgia, sino de plena actualidad. Su legado está vivo y ha de ser actualizado en los conflictos del presente, porque se sustenta en los valores más nobles de la humanidad. Adrián Bodeck, nieto del director del Centro Médico para las Brigadas Internacionales, nos ofrece el testimonio fotográfico y oral de 29 brigadistas que ya superaron los 90 años de edad. Su trabajo puede ubicarse entre la fotografía documental humanista. Así, ante la publicación de un libro como el de Adrián Bodeck, surge un argumento obvio y común. Aquel que dice que después de un tiempo de ruptura social violenta y forzada, como la que se dio en España entre 36 y 39, cualquier iniciativa de restauración de la memoria social no solo es necesaria, sino imperiosa. También lo acompaña una exposición con una selección de los retratos tomados del libro y que se presentará en el Centro Cultural de España en México hasta el 19 de julio. La exposición El Castillo de Guarmey reúne cientos de piezas de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años en Perú. Esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo 7 de septiembre en el Museo de Arte de Lima. La ciudad de Guarmey, en Ancash, fue sede de un gran acontecimiento arqueológico. Después de un trabajo de más de 10 años de investigación, un equipo conformado por arqueólogos polacos y peruanos, halló un mausoleo imperial de la cultura huari. Parte de los hallazgos se encuentran en el Museo de Arte de Lima. Es una muestra que presenta de manera muy preliminar las piezas que se encontraron en el sitio arqueológico de Castillo de Guarmey. Entre las más de 1.200 piezas encontradas destacan objetos de plata, oro, cobre, así como textiles, objetos asociados a esta actividad y cerámica. Asimismo, se descubrieron 63 cuerpos, en su mayoría femenino. En esta exposición hemos seleccionado alrededor de 300 piezas, digamos que muestran parte de la diversidad del repertorio que se encontró. El bioantropólogo Wieschlag Wieckowski del proyecto ha analizado los esqueletos humanos de los 54 individuos que se encontraron ahí y casi 50 con seguridad correspondían a mujeres. Nunca se había encontrado una cámara de esta magnitud, perteneciente al horizonte medio, la época en que Wari ejerce influencia en los Andes. También el periodo horizonte medio es un periodo misterioso, todavía no se conoce mucho. Entonces yo creo que este hallazgo va a contribuir a reescribir la historia sobre la influencia que ejerció Wari precisamente, especialmente en la costa. Sin duda, este descubrimiento va a contribuir a reescribir la historia del periodo horizonte medio del antiguo Perú. Con cámara de Hernán del Rosario, informó Romina Salinas para NSI desde la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Pasó, pero se lo ofrecemos porque es un ejemplo claro de cultura y participación ciudadana. Hace unos días la ciudad de Málaga celebraba su noche en blanco con visitas gratuitas a museos y monumentos, con muy originales propuestas. En esta plaza se ofrecía la posibilidad de grabar una maqueta a cualquier grupo musical que se inscribiera. En la noche en blanco la oferta parecía interminable y aún así había colas por todos lados, como en esta puerta del Museo Thyssen. No, va muy bien, pensábamos que no iba a dar tiempo ni a llegar y llevábamos media hora nada más. La verdad que muy bien. Los museos fueron una de las estrellas de la velada. En el de arte contemporáneo el público circulaba entre figurantes disfrazados de curas y monjas de fantasía. Al Picasso llegaban visitantes de todas las procedencias. Hoy aprovechamos la noche en blanco con mis amigos para visitar el Museo de Picasso, pero como son gratis. Este año la noche ha estado dedicada a los cuentos fantásticos, con profusión de príncipes, princesas y piterpanes. Es una forma de acercar la lectura a los niños y todo lo que sea cultura, bienvenido sea. El teatro romano contó con explicaciones especiales y la Alcazaba presentó colas enormes formadas por quienes no querían perderse su imagen nocturna. Muchísima gente, muchos bullicios, Málaga hasta los topes, increíble. Muy cerca de allí se enseñaba a los niños a maquillarse como los personajes de los cuentos. También tuvo mucho éxito el laberinto de la Plaza de la Merced y la música, que abarcó desde el flamenco al pop o a la música clásica. Si usted me apoya, yo lo apoyo, doctor. Y no se meta usted también en problemas, porque yo sé, que usted sabe que yo sé, que usted sabe dónde está su marido escondido. Conche tu madre, ojalá le pase lo peor. Ay, qué exagerado, papá, no es para tanto. ¿Estás seguro que es un complot? Déjate de huevadas. Relájate, somos familia. ¿Qué tal te fue en Lima? Guitarra, dímelo tú, es la nueva producción discográfica de María Lavalle. Todo un homenaje a la canción latinoamericana. María Lavalle nació en Buenos Aires y vivió allí hasta los siete años. Después fue rodando por el mundo. Lo van a comprobar. Cuando habla, es española. Cuando canta, es argentina. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Yo nací escuchando esa música. No te doy al piste, no te doy al piste. Ya con el biberón yo ya escuchaba en mi casa Atahualpa. Si yo le pregunto al mundo. Son textos de mucha sustancia. El mundo me ha de engañar. Siempre hay su parcela de la lucha contra las desigualdades, de la denuncia. Hay veces que a la gente joven le ponen unos textos que es que yo no puedo más con el te quiero, no te quiero mucho, poquito y nada. Ese destrozo del lenguaje me espanta. Si tú a una persona joven lo que le brindas son unos textos sin ninguna sustancia, pues bueno, pues va a seguir cantando y le va a seguir pareciendo fenómeno. A la gente le tendrás que dar calidad para que después te la demanden. Falta muy poquito para que comience el Mundial de Fútbol en Brasil. Es por ello que a partir de ahora les iremos ofreciendo una serie de microespacios que nos envía Canal Futura. En el capítulo de hoy comprobaremos cómo la educación física puede ser un instrumento para la educación en general. Y donde se pone en valor la disciplina, el esfuerzo, el movimiento y la diferencia. Yo soy Antonio Carlos Fernández Souza, soy profesor de educación física, formado por la Universidad UERJ y con especialización en educación física escolar por la UF. Supervención! Lo que yo más aprendí en la aula de Tio Antonio es no cometer falta. Yo aprendí que es importante besar el colega, es brincar direito, no brindar. Yo aquí trabajo a educación física como un instrumento, una herramienta de educación general. A gente tiene que entender que la educación física trabaja con el amor de la crianza por el esporte. Bueno, ahora vamos a trabajar el juego y sus respectivas reglas. Si batimos en la janela, ¿qué nos marcamos? Falta. Falta, beleza. ¿Puedo dar carrillo? No. Atención. ¿Podemos comenzar? Valendo! Vamos a lembrar daquilo que a gente fez antes, porque era a bora. Bom, a minha proposta para a educação física, a trabalhar a Copa do Mundo, é fazer isso como mote de educação. Acabou o jogo. Todo mundo se cumprimentando. Vamos no fim do jogo. Eu queria saber de vocês, assim, no que a gente joga aqui, na nossa aula de educação física, o que vocês aprenderam de especial, de diferente? Você me ensinou a tocar direito, a chutar, você conseguiu fazer essas coisas bem direito e bem certo. Bom, eu acho que essa questão da inclusão é uma oportunidade de você trabalhar essas diferenças de forma positiva, né? E quando a criança consegue perceber isso e respeitar essas diferenças, ela vai levar para a vida toda. Supermestre! E em nosso próximo programa, desde Rio de Janeiro, onde se estará celebrando o Mundial de Futebol, les contaremos algo de cultura futbolística, mas sobre todo de cultura iberoamericana que se esteja aí vivendo. Mientras tanto, les deixamos com o surrealismo de Dalí e de Disney, e que podem encontrar na internet. Já sabem, informamos para compreender, contamos para existir. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!